Buenos días, buenos días, buenos días contigo, buenos días. Y ya estamos de regreso, nos encontramos totalmente en vivo. Está conmigo mi queridísima Valeria, porque hoy tenemos un enlace virtual muy, muy especial que no se puede perder. Así es, vamos a saludar a nuestro querido Mark Thatcher, productor ejecutivo de esta experiencia Más Allá de Tutankamón. Llega a Ciudad de México. ¿Cómo estás, Mark? Buenos días. Hola, hola Valeria, hola Ángel. Buenos días, buenos días con ustedes, contigo y con toda su audiencia. Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué gusto, qué gusto, qué placer. Muchísimas gracias por este espacio. No, hombre, al contrario, mi querido Mark, estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros en Buenos Días Contigo. Y si te parece, pues vámonos de lleno con la plática, porque tienes una exposición de qué contarnos muy, muy interesante y lleva por nombre Más Allá de Tutankamón. Platícanos un poquito para la gente de Buenos Días Contigo. Correcto, correcto. Más Allá de Tutankamón, de National Geographic, pues es una experiencia única. Yo no le podría llamar exposición porque le lleva 20 pasos a una exposición. No le podría llamar exhibición porque le lleva 20 pasos a una exhibición. No, es una experiencia completa. Una experiencia que te lleva al antiguo Egipto desde que entras. Y por eso es que se llama Más Allá de Tutankamón. O sea, todos conocemos o hemos escuchado a veces el nombre del faraón Tutankamón. Y dicen, ay, sí, no sé quién era bien, pero sé qué tiene que ver con los egipcios. O sea, uno no conoce muy bien o a veces sí, a veces sabe mucho, ¿no? Pero es un nombre que nos suena muy familiar. Y lo que quisimos es traer Egipto a México. Porque la primera vez que la vimos, que estuvo ahí en Nueva York y que la vimos y que nos metimos, vivimos el antiguo Egipto en toda la piel. Entonces, es una experiencia que te llevas puesta porque no nada más es ir a leer piezas museográficas, sino aquí en pocas palabras te contamos una historia y tú eliges tu propia aventura de por dónde quieres ir hurgando, tocando, viendo, interactuando con el espacio que nosotros te proponemos de casi 2.000 metros cuadrados. Es una exposición muy vasta, una exhibición, una aventura, un viaje prácticamente. Vamos a estar ahí, lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar. ¿Cuáles son estas áreas que formarán parte de esta exhibición? Pues imagínate, vale, imagínate. Tú entras desde un principio y entras a una de estas tiendas antiguas de arqueología que estaban vestidas de telas de color beige y te contamos la historia del por qué National Geographic decide hacer toda una nueva investigación por el centenario del descubrimiento de la tumba del rey Tut. Hace una nueva investigación y te muestra cómo lleva investigando este mismo tema y en años haciéndolo el descubrimiento arqueológico más importante de la humanidad en este último siglo. Entonces, si de repente te empiezas a ver, te empiezas a meter en esa tiendita y después te empezamos a meter a la tumba, te aparecen cosas de la pared, puedes leer carteles, pero además puedes encontrar un código QR que te puedes ir con tu celular caminando sin que nadie te moleste, sin que nadie te esté gritando, ni sin que nadie te esté diciendo nada. Vas escuchando la historia a tu ritmo, a tu paso, para darte principio en la primera sala inmersiva, que es donde están, digamos, los sarcófagos y la tumba de Tutankamón cuando la abre Howard Carter, y es un espacio inmersivo en donde te vamos contando qué fue lo que fue encontrando cada vez que hacía un huequito acá, un huequito allá, de forma virtual y con unas imágenes de última tecnología, con tomografías, con escáneres, con inteligencia artificial, que National Geographic se aventó, de verdad. De verdad, es una exquisitez. Sin duda alguna, es una experiencia que el que la vive no la va a dejar pasar y la va a llevar en sus corazones toda la vida. Y me gustaría también preguntar ante Marc, ¿cuál es la importancia de conocer el rey Tutankamón y sobre todo de la cultura egipcia, que es muy destacada a nivel mundial? ¿Cuál es esa importancia y por qué tenemos que asistir a esta exposición o a este viaje maravilloso? A mí me parece increíble el paralelismo que tenemos los mexicanos, principalmente con los egipcios, por lo de las pirámides, por las momias, por etcétera. Además que nuestras pirámides y sus pirámides, a pesar de que datan de épocas distintas, sí tienen la misma altitud en cuanto a nivel planetario, hablemos así, a nivel planetario, digamos, a nivel del Ecuador, están más o menos en la misma altitud, lo cual hace que haya un paralelismo sensacional. ¿Qué nos hace el conocer el Antiguo Egipto? ¿Qué nos puede dejar conocer el Antiguo Egipto? Una maravillosa cantidad de sueños, de escuela, de teoría, de fascinación, magia, misticismo, porque ellos hasta creían que el renacer venía por los escarabajos, por ejemplo, los escarabajos que son tan importantes. Uno dice, ¿por qué? ¿Pero por qué? Uno empieza a aprender que, claro, el símbolo del renacimiento era el escarabajo porque durante las noches se metía en la arena a dormir, pero ellos pensaban que se enterraba, moría, pero a la mañana siguiente lo volvían a ver salida y a caminar, entonces decían, ¡está renaciendo! Entonces, en eso creían los antiguos egipcios, en que tú morías y podías renacer. Y mucho más que hay que descubrir en esta experiencia inmersiva, ¿a partir de cuándo, en qué punto de la ciudad y sobre todo las redes sociales, para que podamos ya entrar y hacer nuestra compra virtual de nuestros accesos? Por supuesto, ya estamos, ya estamos. Desde el 15 de diciembre estamos ahí en el Monumento a la Madre, ahí en la Ciudad de México, es muy fácil. Sullivan, Reforma, Insurgentes, es la zona comercial más famosa, así que puedes llegar en milenio, transmilenio, bus, buseta, turibus, taxi, metro, como quieras, y además hay estacionamiento abajo de la plaza, así que no hay excusa para llegar. Y estamos ahí desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a lunes. Como bien dices, los boletos los puedes conseguir en www.tut, que es tdetomas.mx, www.tut.mx, y los boletos están de 490, la entrada general, y 590, la entrada con realidad virtual. Ahora, yo les recomiendo, todos los boletos son con día y hora, lunes, 10 de la mañana, y así empezamos. Yo les recomiendo que aparten sus boletos, como bien dijiste, porque la realidad virtual se está acabando como loco. Es un viaje de más de 15 minutos que vas volando por una alfombra mágica por el antiguo Egipto, en donde ves las pirámides, ves la esfinge, y te acabamos metiendo, volando así, a la tumba de Tutankamón, en donde ves estos 5400 objetos que encontraron, acomodados como los encontraron. O sea que es un sueño fascinante, y pueden además ver la réplica, la única réplica certificada que existe de la momia en su estado ahorita, en donde está en Egipto, en su estado moratorio en Egipto, es la única réplica que pueden ver de la momia en su estado ahorita, porque National Geographic se aventó una tomografía escaneada de toda la momia, y la pueden ver ahí, le ven los dientitos, le ven los ojitos, le ven... Es una cosa espectacular en el estado en el que se encuentra ahorita en su resguardo, así la pueden ver en esta exhibición, además de muchísimas sorpresas más que de verdad los van a dejar con los ojos cuadrados. Perfectísimo, me encanta la idea, Marc. También para toda la gente que va a asistir a este maravilloso viaje, al final, si ahora sí que quieren adquirir algún producto, o algún objeto, algún artículo de esta exposición, ¿se puede adquirir dentro de este viaje maravilloso? ¿O es solamente ahora sí que la exposición y se quedan con toda la información y el recuerdo de este viaje? No, hombre, por supuesto, tenemos una tienda sensacional en donde pueden vestir su casa del antiguo Egipto, pero de verdad, vestir, tenemos sarcófagos que son traídos de Egipto, muchas de las tiendas que nos venden a nosotros todos los artículos, todas son tiendas que tienen algún tipo de certificado, alguna conexión con Egipto, que compran cuestiones que son o vienen de allá, o sea, entonces puedes encontrar réplicas de todo de Anubis, puedes de Bastet, puedes encontrar el mismo sarcófagos, puedes encontrar, ya sabes, portavasos, mantelitos, puedes encontrar todo tipo de artículos ahí, y además tenemos un restaurante, un bar, una cafetería, y los niños, lo máximo es que los niños también pueden tener actividades porque tenemos una zona en donde pueden pintar ellos su propia máscara mortuoria, la famosa máscara dorada, que tenemos además, como réplica certificada del Museo de Egipto, tenemos la máscara, las sandalias, el segundo sarcófago hecho de oro y lápiz azul, y lo tenemos aquí para que lo vean, para que lo toquen, para que lo vivan, para que se tomen la foto con él, y hasta se pueden sentar en el trono de Tutankamón de tamaño original, se pueden sentar, pueden interactar con él, pueden hacer, es lo que te digo, que es una cuestión muy distinta, pueden venir a vivir la historia, a jugar con la historia, a estar con la historia, y eso es una cosa sensacional que no se pueden perder porque te digo que hasta los niños al final se pueden llevar su máscara mortuoria pintada por ellos, con artistas que nosotros tenemos ahí, que nos pueden ayudar, dirigir, y darles sus pinturitas. Todos los detalles han sido cubiertos, previstos, ¿hasta cuándo está esta exhibición? Pues estamos pensando hasta el 15 de mayo, pero vamos a parafrasear siempre a mi querido Vicente Fernández, que es, mientras ustedes no dejen de venir, nosotros no dejamos de exhibir, así que tenemos pensado hasta el 15 de mayo, en el dado caso nos vamos a mover, estamos pensando en ciudades como Monterrey, como Guadalajara, como Mérida, estamos analizando, viendo las posibilidades, y en dado caso, pues sí, en verano estaremos en otras ciudades, si no es que nos quedamos en verano en Ciudad de México, pero estamos, ya sabes, ¿cómo es esto? Uno nunca sabe, uno nunca sabe para quién trabaja. Excelente, me parece muy bien, mi estimado Marc, y bueno, sobre todo, ahora sí que extender la invitación para toda la gente que te está sintonizando de Buenos Días Contigo, a asistir a este maravilloso mundo egipcio, y sobre todo del rey Tutankamón. Por favor, a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, aquí en Buenos Días Contigo, no se pueden perder esta maravillosa experiencia de Egipto en México, más allá de Tutankamón, de National Geographic, en el Monumento a la Madre, de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a lunes. De verdad, se van a llevar toda la magia, hasta arena de Egipto en los pies, eso se los prometo. Me encanta, me encanta. Marc, muchísimas gracias por esta charla, por esta invitación. Aquí tienes tu casa, en este programa y en este canal. Te esperamos en Monterrey, y ojalá que tengamos la suerte también de disfrutar esta exhibición aquí en nuestra ciudad. Gracias. Exacto, estamos pensándolo ahí, conéctenme, conéctenme. Y mira, es más, para doblarles el brazo, vamos a regalarles cinco boletos dobles para que les hagan a su audiencia alguna dinámica padrísima para que puedan venir, si es que está alguien en la Ciudad de México ahorita en Semana Santa, para que puedan venir y disfruten de esta sensacional experiencia. De verdad, les regalamos cinco boletos dobles, pero es una dinámica, no se las pongan fácil. Claro, claro que sí. Hecho está. Claro que sí, sin duda alguna. Mi estimado y mi querido Marc, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tomar la llamada y todo el éxito del mundo para este maravilloso viaje de más allá de Tutankamón. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Valeria, saludos hasta Monterrey, les mando un beso enorme, un abrazo fuerte, que Dios los bendiga, que estén padrísimas. Bendiciones, gracias. Gracias, igualmente, fuerte abrazo. Hasta pronto. Oye, qué buena onda. Y ya con esta conversación, con esta entrevista, ya tenemos un panorama más que completo. Planes de vacaciones, si vas a estar en Ciudad de México. Esta es una de las actividades, sí o sí, obligadas. Te van a encantar. Ya estamos nosotros pensando qué día, cuándo en las vacaciones vamos a estar ahí. Yo ya quiero verla. Yo ya quiero asistir a esta maravillosa experiencia visual, sensorial. Así que nosotros no nos la vamos a perder y estaremos por allá. Totalmente. Así que ahí te va. Si vas a tener la oportunidad de estar en Ciudad de México, nosotros te vamos a regalar los accesos. Tienes que compartirnos tres aspectos importantes que haya compartido Mark en su entrevista con nosotros. Tres aspectos importantes que recuerdes, que tengas a la mano. Compártelos a través de redes sociales o a través del teléfono 8183-294240. Si vas a estar en México, tú te haces cargo de todo el viaje. Nosotros solamente te hacemos llegar estos boletos dobles para que no te pierdas esta exhibición inmersiva de Tutankamón. Excelente. Ahí está la dinámica para que no se la pierdan y sean uno de los ganadores. Por lo pronto, mi queridísima Valeria, vamos a marcar una pausa y regresamos con más aquí en Buenos Días Contigo. Buenos días, buenos días, buenos días contigo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días,